Presenta Estoy bien ¡Presenta! ¡Buenas a todo gente de Youtube! ¡Mierda! ¡Hablo yo! ¡Noooo! Es que mal lo tiras, joder Es que es siempre igual ¡Calo tú, tío! ¿Qué dices, tío? Para saber cuándo empieza Venga, tíralo, tío ¿Pero por qué no lo tira pa'lante? Es que lo entiendo ¡No lo harás muy mal! ¡No, tíralo! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Oh, no te líes! ¿Pero qué clase, qué clase? ¡Venga, cuál es la pistola de joder! ¡Mi pistola no es esa, joder! ¡Mi pistola no es esa, joder! ¡Ay, GTA! ¡Hostia, mira! ¡Deja de mover la silla! ¡Silencio! ¡Necesita concentración! ¡Que calles, tío! Bueno, ¿qué? ¿Se empieza o no se empieza? La idea es ir comprar fruta y volver a casa ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Rúbale, rúbale! ¡Tienes dos! ¡Tienes dos! ¡Tienes dos! ¡Tienes dos! ¡Tienes dos! ¡Elige uno! ¡Habla con Leonidas! ¡Habla con Leonidas! ¡Que te cojas una ya! ¡El de arriba, venga! ¡Tienes dos! ¡Tienes dos! ¡Tienes dos! ¡Venga, venga! ¡¿Dónde estás tú?! ¡Antonio, elígete uno! ¡De uno al cinco, por Dios! ¡¿Qué?! ¡Suelve la concha?! ¡Pero elígete uno ya! A ver, a ver, a ver, acércate, acércate lento. ¡Pongo otra cámara! ¿Por qué están así? ¡Pongo otra cámara! ¡No! ¿Qué haces?! ¡No les pone para... ¿Qué ha hecho? ¡No te ha hecho nada, joder! ¡No, no, Antonio! ¡Que están ahí! ¡Ah, no, no! ¡Vaya mierda, juego! ¡Qué ha quitado! ¡Son zombies! ¡Zombies, tío! ¡Quítame esta cámara! ¿Qué haces? ¡Pues voy a intentar matar a los zombies! ¡Que para eso estoy aquí! ¡Que te lo has cargado! ¡Que te ayudo! ¡Que te ayudo! ¡Que te ayudo, que te ayudo! ¡Tú, espérate! ¡Que gordo! ¡Para, oye! ¡Para, oye! ¡No estás haciendo nada! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No estás haciendo nada! ¡Este huevo no me gusta nada! ¿Cómo se quita esta mierda de cámara? ¡Sele, sele! ¡Quita, que no la quiero pillar! ¡Vamos a ver! ¡Uy, espérate! ¡Qué follón! ¡Estás liando! ¡Que para excursión! ¡Tú, tú, por el otro lado! ¡Para, venga! ¡No me ponen los yastas! ¡O centuriones! ¡Vamos! ¡Centuriones romanos, ven! ¡Para nada! ¡Venga! ¡Mira, mira, esta arma! ¡Cómo bonita! ¡Muy bonita! ¡Calla! ¡Uy, uy, uy! ¡Que se te va! ¡Que se te va! ¡A la mierda! ¡Ecollón! 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 ¡Ecollón, eh! Es que cada vez habla más cerrado. ¡No, no, 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 no! ¡Dios, que malísimos somos, Antonio! ¡Madre mía! ¡Es que no damos ni una! ¡Tiene! ¡Pero si no lo he probado! ¡OLOR! ¡No coman más que no lo he probado! ¡Ya toda la tarde comiendo! ¡AGARCHA! Tres horas aquí grabando pa mierda! ¡Pa mierda! ¡Yo, mi tío! ¡Ahora soy Leonidas! ¡Asqueroso! ¡Venga, corre! ¡Corre, corre! ¡Leonidas no le teme a nada! ¡La estás liando! ¡Te vas a caer, hermano! ¡Salta, salta! ¡Aaah! ¡Que mal! ¡Por Dios, nada! ¡Venga, venga! ¡Que no dispara! ¡Venga! ¡Cúrenos! ¡Cúrenos! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ay, señor! ¡Me puede dar un besito en la puntita! ¡Felísimo! ¡Anda! ¡Venga, venga! ¡¿Por qué hablamos a voce?! ¡A que se oiga alguien! ¡Se pelean entre ellos! ¡Ahora! 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 Y... El de la célula... La célula me hace a mí... Ponerme... ¡Pum! ¡Llegamos todos tardes al examen! ¿Dónde...? ¡Veis! ¡Pero vean! ¡¿Dónde coño están?! ¡¿Que no saben mirar el mapa o qué?! ¡Se meten luego! ¡Está haciendo amarros! ¡Mira, mira! ¡No puede! ¡No puede! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Te voy a decir mi mierda! ¡Saco de mierda! ¡Mierda! ¿Qué coño ha pasado? Se ha teletransportado. ¡Que vienes más?! ¡Que vienes más! ¡A que nada me ha matao! ¡La mierda! ¡EL CALVO DE Mierda! ¡Saco mierda! ¡Las saco! ¡Prada tío pero que mierda de escudo! ¡Por dios! ¡OBRA láutima mía! ¡No, no! ¡Me vas a morir! ¡No, estoy haciendo Matrix! ¡Lo estoy esquivando! ¡No, mierda! ¡Joder! ¡Pues nada! ¡Hacabó! ¡Venga, despídete! ¡Venga, arrivederci! ¡Adiós, hijo de Dios! ¡Adiós! ¡Despídete bien! ¡Despídete más! ¡Adiós, adiós! ¡Vamos mejor! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! 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 ¡Adiós el derecho! ¡Adiós! ¡Adiós rogando con el mazo! ¡Adiós!